La compañera Laura Sánchez, ella se encuentra en el Parque La Libertad, ya que se inaugura el primer Centro Violeta. Muy buenos días, Laurita, te escuchamos. Cintia, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, me encuentro desde el Parque de La Libertad, en los exteriores donde se inaugurará este viernes, el primer Centro Violeta de Cuenca y el quinto a nivel nacional para enfrentar la violencia de género que aqueja a muchas mujeres en el Ecuador. En esta institución se dará atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género, pero también a sus hijos, a quienes están en el núcleo familiar y también son partícipes indirectos de esta violencia que principalmente a veces es dirigida por los hombres. Según se ha informado la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, este viernes se inaugurará este centro que cuenta con 547 metros cuadrados y se ubica justamente aquí, en el Parque de La Libertad, donde funcionará por 24 horas los siete días de la semana con un equipo multidisciplinario en distintas aristas, en distintas áreas, que se encargará de dar el soporte dentro de la asesoría jurídica, trabajo social y atención psicológica para estas mujeres maltratadas. Trabajando en conjunto de la red de familias y la casa de acogida, María Amor, justamente se ha precisado por parte de las autoridades quienes son las encargadas de este centro violeta que podemos observar que las instalaciones son completamente moradas y blancas. Bueno, esta lucha también por parte de las feministas, que es el color emblemático en contra de la violencia de género. Estos centros violetas, también para hacer una recapitulación, para que ustedes conozcan, porque este sería el quinto a nivel nacional, nacieron en el 2022 con la iniciativa de la entonces Secretaría de la Mujer, que ahora ya es un ministerio, que lo creó justamente el Gobierno Nacional de Guillermo Lazo, para brindar esta atención integral a las mujeres víctimas de violencia y prevenir los femicidios, que para este 2022, en lo que va del año, ya sumaron 81 casos y hasta este 2023, suman 64, según el Consejo de la Judicatura. También para comentarles un poco de cómo funcionarán estas instalaciones, si ustedes conozcan, funcionará dentro de un rango de 547 metros cuadrados y está ubicado justamente aquí, en el registro civil dentro del Parque de la Libertad. En esta área se distribuirá de la siguiente manera. Se usará para servicios de recepción, sala de espera, psicología, trabajo social, asesoría, un equipo multidisciplinario en distintas áreas, también les brindarán este soporte, y también a muchas mujeres, no solamente cuencanas, sino de la provincia de la SOI, que son victimadas, maltratadas, ultrajadas diariamente, y viven en un círculo de violencia familiar, es imperioso, y era una necesidad también que este centro violeta se construya aquí, en Cuenca, para dar ese soporte vital para muchas mujeres, y qué mejor, con un soporte psicológico y esa atención primaria, y esa asesoría jurídica para poder denunciar a quienes nos violentan. Esta es la información.